Estamos empezando ya su noticiero 24 horas en la comunidad, amigos. Luis, ¿cómo estás? Hola, Luis, como todos los días con el ímpetu de entregarles la información que se ha sentado a última hora. Son exactamente las 1 y 51 de la tarde y empezamos inmediatamente contándoles que la alcaldesa de Goyequil acogió la resolución que prohíbe la circulación de dos hombres en una moto. Esta se complementará con la exigencia de la colocación de los números de placas en los cascos de los motorizados. Para conocer más, vamos a lanzarnos con Paul Tutibén, quien ha hecho el seguimiento del tema y nos cuenta detalles. Compañero. ¿Qué tal? Gracias, compañeros. Así es. El 60% de los delitos que se cometen acá en el puerto principal han sido cometidos por dos sujetos que circulan en una motocicleta. Los delitos más comunes, los robos, los sicariatos, además otros sucesos que han sido incluso viralizados en las redes sociales. Veamos la siguiente nota. En Guayaquil, los robos y sicariatos cometidos por dos hombres en una moto supera el 60% de los delitos. El puerto principal es la ciudad con mayor ola de criminalidad. Ante esto, la Agencia Nacional de Tránsito aprobó este miércoles la resolución que regula la circulación en motocicletas a nivel nacional a una sola persona, salvo excepciones, medida que muchos ciudadanos la aplauden. Sí estoy de acuerdo, está bien. ¿Por qué disculpen? Porque a veces hay muchas delincuencias también, que van dos personas ahí, van dos hombres. Está muy bien todas esas medidas que se ha tomado para que así se controle un poco más todo lo que está pasando en el país. Hay quienes utilizan las motos como herramientas de trabajo o como medio de transporte. Ellos se sienten perjudicados. De noche sí estoy de acuerdo, de día no tanto. ¿Por qué? Porque si es por la delincuencia, yo creo que también, como hemos visto, se cometen actos de delincuencia en carro, entonces no solamente en moto. La prohibición emitida por la ANT es acogida por parte de la alcaldesa de Guayaquil, recalcando que en la urbe hace más de dos años, rige una ordenanza de prohibir que circulen dos hombres en una moto de 7 de la noche a 5 de la mañana. Al existir dicha ordenanza, el cabildo mantendrá una reunión para reformarla y extender el horario basándose en la realidad que se vive en Guayaquil. Lamentablemente, para muchas personas que utilizan la moto para ir a trabajar o llevar a sus esposas o llevar a sus hijos al colegio, eso, o para trabajar, eso es un golpe. Así es que la mesa de tránsito la está analizando por los horarios. Además del nuevo horario, en base a la resolución de la Agencia Nacional de Tránsito, se implementarán exigencias hacia los motorizados. Así lo indicó Viteri durante un recorrido de obras. Pacífico, diariamente se registran entre 50 a 60 robos denunciados en la Fiscalía, bajo la modalidad de dos hombres armados en una moto. Hay quienes prefieren no denunciar porque desconfían en la justicia. Si bien es cierto, acá en el puerto principal, hace más de dos años, rige una ordenanza de prohibir que dos hombres circulen en una motocicleta desde las 7 de la noche a 5 de la mañana, para no perjudicar a todos los ciudadanos, se va a reformar esta ordenanza. Para la próxima semana, específicamente para el día jueves, se van a conocer los nuevos horarios con la intención de no perjudicar a todos. Hasta aquí la información. Gracias. Buenas tardes. Buenas tardes, Paula. Es lo que hay, porque estamos en una guerra y hay que poner el hombro. En algún momento nos tocará a nosotros y tenemos que poner el hombro. Si no nos involucramos con el cumplimiento de lo mínimo técnicamente hablando, señores, seguiremos en estas durante mucho tiempo más. Así que esto definitivamente va a afectar a alguien, pero es lo que hay y por el bien, por una sociedad libre de delincuencia, hay que cumplir. Sí, creo que hay que considerar dos cosas. Ya esto de aquí se lo ha venido discutiendo durante mucho tiempo, ¿no? Y las excepciones también han sido puestas sobre la mesa y siempre se ha dado paso a esas excepciones. Pero ¿qué ha terminado sucediendo? Que eso ha dado flexibilidad para que se sigan cometiendo los delitos. Hoy varias personas escriben y decían, bueno, se permiten, por ejemplo, dos hermanos. ¿Y qué pasa si resulta que los dos hermanos forman parte de una banda y van en esa moto? Que se da el caso. Entonces, a lo que la gente dice es, precisamente, va a haber afectaciones, pero que ahora sea, sí, una sola persona en moto, escucho mucho pronunciamiento sobre eso, de una sola persona durante las 24 horas. Lamentablemente hay gente que se va a ver afectada, pero la medida ya hay que probarla de esa forma. Porque ya se ha puesto sobre la mesa en horarios, dos personas en determinadas circunstancias y no ha dado el resultado esperado. Entonces, ahora a lo mejor irnos ya al extremo. Una sola persona, 24 horas al día, operativos de control permanentes y a ver qué pasa. Y aquí se aplica un dicho que es molestoso, ¿verdad? Pero es muy certero. A grandes problemas, grandes soluciones, señores. En algún momento, repito, a nosotros nos tocará también poner el hombro y nuestra actitud debe ser, vamos. Vamos porque estamos en un estado de guerra entre el bien y el mal. ¿Vamos a dejarnos? Bueno, sigamos entonces no haciendo nada. Pero si vamos allá a dar los pasos para conquistar, reconquistar nuestro terreno, vamos, señores. Vamos con actitud. Ya por ahí vi unos gremios que están bravísimos y haciendo paro, indignados, no quieren nada. Así cuando vamos a salir. Decisión de Estado. Se da porque se da y punto. Punto, salte, brinque, llore, tírese, cazabajo, quien sea. Es una decisión de Estado con un objetivo para todos y se cumple. Punto. Son las 1 y 57 de la tarde. Vamos con otros temas. Las 18 personas que fueron detenidas en los exteriores del hospital Luis Bernaza quedaron en libertad luego que el juez José Torres López les dictó medidas alternativas a la prisión. La defensa de los sospechosos indicó que quedaron libres porque las armas no se las encontraron en su poder, sino en los caros. Y este es el meollo de la disputa entre lo del tema de tenencia de armas y asociación ilícita, que es por lo que se enfrentaron juez y fiscal para finalmente el juez tomar esta decisión. A pesar que en su poder se les encontró las armas y municiones que no pudieron justificar, el juez José Torres López, que realizó la audiencia de formulación de cargos de juez en libertad a los 18 detenidos por la policía la noche del martes, 10 de ellos registran antecedentes penales. Son 18 ciudadanos, la mayoría tiene antecedentes personales. Conocemos que un ciudadano tiene 8 detenciones por robo, tráfico de sustancias sujetas de fiscalización, asociación ilícita, entre otros. Los 17 hombres y una mujer fueron detenidos en el estacionamiento del hospital Luis Bernaza y en los alrededores les requisaron 3 vehículos, les encontraron más de mil dólares en efectivo, 250 euros, 8 teléfonos celulares y 3 armas de fuego con municiones. Una pistola TIPLOGO, de igual manera un revólver calibre 38 y una pistola Pietro Beretta. Los 18 individuos que volvieron a recobrar su libertad, según la policía, llegaron al hospital Luis Bernaza a resguardar a alias José López, el hombre que fue atacado con 60 disparos en una plaza comercial de la vía Salitres San Borondón, en Guayas, cuando se movilizaba en su vehículo blindado, junto a su esposa e hija. Las dos salieron ilesas. No tiene ninguna herida, ninguna inspección. La policía maneja dos hipótesis sobre la presencia de ese grupo de sujetos en la Casa Salud, donde recibe atención José Arturo Rivas Lozano, quien registra 13 detenciones y 9 procesos judiciales abiertos en su contra por los delitos, asesinato, tráfico de armas, delincuencia organizada, asociación ilícita, robo y otros. Se presume que estaban en seguridad del ciudadano hoy herido, que se encuentra en este momento en el hospital Luis Bernaza. La fiscalía los acusó por los delitos de transporte de armas y asociación ilícita, pero el juez José Torres López no acogió el pedido de prisión preventiva y dictó únicamente medidas alternativas como la prohibición de salida del país y presentación semanal ante la fiscalía. No habían elementos de convicción para que dictara la prisión preventiva. La defensa de los 18 detenidos indicó que quedaron libres porque a ellos no les encontraron las armas. La policía las halló en uno de los vehículos. ¿Quién o quiénes llegaron en estos vehículos donde estaban las armas? Supuestamente llegan tres personas que no se las distingue, que no se las distingue porque dice que está borrosa la cámara. Eso dice el parte. Entonces, por lo tanto, pues, los muchachos que estaban ahí, ahí los involucran en una sola, en un solo caso. Y siete integrantes de las bandas delictivas de los lobos y los tiguerones fueron detenidos en Santo Domingo. Las detenciones se realizaron tras un operativo policial. Con explosivos, vehículos, chalecos antibalas, fusiles, armas de largo alcance, que ya la policía anticipó, entran al país por la frontera sur. Así encontraron a siete integrantes de dos peligrosas bandas, los tiguerones y los lobos, que ya les seguían el rastro de talla desde Esmeraldas hasta Santo Domingo. Nacionalidad ecuatoriana, entre ellos una menor de edad. Cuatro poseen antecedentes por robo, receptación, tenencia y porte de armas, tráfico ilícito de sustancias catalogadas a fiscalización, entre otros. Los detenidos no superaban los 24 años. Según el Ministerio del Interior, los primeros indicios detallan que tenían planeado un ataque a funcionarios e instituciones públicas. El titular de esta cartera de Estado, Patricio Carrillo, felicitó el trabajo investigativo de la Policía Nacional. Pudo recuperar un vehículo marca Kia Sportage que se encontraba clonado. Una motocicleta Pulsar color azul reportada como robada. Una granada tipo limón de uso militar. Pulsar cuatro mechas de seguridad, tres chalecos de uso militar y varias prendas de vestir policiales. En la intervención participaron además personal del grupo de operaciones especiales, policía judicial, dirección general de inteligencia y fiscalía. Y es que estas bandas son de las más peligrosas del país, responsables de las masacres en las cárceles y los diferentes ataques armados en las calles del Ecuador. Vanesa Robles, 24 horas. Ya son las 2 y 1 de la tarde. Vamos a contarles ahora que una reforma ministerial será necesaria para que el gobierno central autorice al cabildo el uso de armas no letales para sus agentes municipales. Toiletes, aerosoles de pimienta, gas lacrimógeno y pistolas de descarga eléctrica son algunas de las armas consideradas no letales a las que podrían tener acceso. Esto dijo la alcaldesa luego de la reunión con el gobierno. Denos armas no letales para poder seguir capturando delincuentes, que ahora las capturamos con fuerza de voluntad y fuerza física. Y la respuesta fue no tenemos ningún problema en generar las condiciones para que se puedan proveer de estas armas no letales a las policías municipales de cualquier ciudad. Y es que el municipio no solicita las herramientas como tal, sino la autorización para su uso. Para ello es necesaria una reforma ministerial. Tal como lo especifica el COESCOP en el artículo 305, disposición general segunda, las entidades complementarias de seguridad únicamente usarán armas no letales. Para este efecto, la autoridad competente para evaluarlo será el Ministerio Rector del Orden Público. El Ministerio del Interior tiene que autorizarlo vía un acuerdo ministerial. En el caso de Guayaquil, el requerimiento es que exista una reforma, por ejemplo, al igual que el Distrito Metropolitano de Quito, que permita que los agentes metropolitanos puedan hacer uso de armas no letales. Estas armas no letales generan un dolor o molestia lo suficientemente fuerte para interrumpir una acción violenta que no pone en riesgo la vida del ciudadano. Dentro de las armas no letales constan los toletes, aerosoles de pimienta, el gas lacrimógeno, las balas de goma, pistolas de descarga eléctrica, entre otros. Estamos cumpliendo los procedimientos internos, validación de informes y requisitos que entiendo ya han sido remitidos, puedan en el menor tiempo posible hacerlo. Porque el tema de fondo es tratar de cortar la brecha entre el arma de fuego o el arma letal que puede portar un delincuente con lo que puede utilizar la fuerza pública para ejercer su trabajo. Entre camionetas, motos, gasolina y alimentación, el municipio hasta el momento ha invertido cerca de un millón de dólares durante el estado de excepción para complementar el trabajo de seguridad en el puerto principal. Vanessa Robles, 24 horas. ¿Qué tal? ¿Qué gusto? Buenas tardes. La Fuerza Informativa acá en el sur de Guayaquil. Estamos en los exteriores de este establecimiento educativo que queda en Fertice y al frente Santa Mónica. Noten ustedes, piden semáforo y asimismo apoyo para los ciudadanos que tienen mala disposición de la basura y problemas también del sistema de alcantarillado. Hemos hecho un recorrido y ya se lo daremos a conocer. Siga con nosotros aquí en su noticiero 24 horas. Dos y ocho de la tarde. Continuamos con más información. Padres de familia y maestros de una unidad educativa denuncian la mala disposición de basura y alcantarillado. Alex Vargas se encuentra en el sector de Fertice para traernos los detalles. Alex, buenas tardes. Adelante. ¿Qué tal? ¿Qué gusto? La Fuerza Informativa haciendo un recorrido en varios puntos de la ciudad de Guayaquil. Bueno, precisamente estamos acá en el sur, donde hay un verdadero malestar con respecto a la mala disposición de la basura. Oiga, los transportistas no respetan la vida de los menores pasando a gran velocidad. Y qué decir en otros puntos del norte de Guayaquil. Tendremos una nota al respecto de esta problemática que afecta a los estudiantes. Veamos. En varios centros educativos fiscales, los padres de familia, maestros y moradores afirman que es insoportable ver que aún existen personas que tienen una mala disposición con la basura. Lo peor de todo es que a más de no respetar el horario de recolección, abandonan su desperdicio en los exteriores de las escuelas y colegios. Está muy malo porque las criaturas, ellos, tener que percibir ese mal olor y tener que estar ahí en clase junto ahí con la basura y todo. A más de la basura, otro problema que causa malestar es el sistema de alcantarillado. Cuando se tapa, los estudiantes de la Escuela Fiscal José Miguel García de Sauce 5 no soportan el mal olor. Hacen las cosas fáciles, dejan la basura ahí y saben que ahí hay niños. Aunque no sean familiares de ellos, hay muchos niños y sobre todo los niños merecen el respeto y cariño, pero no lo hacen. Y en Sauce 6, la Escuela Fiscal Enma de Esperanza Ortiz también presenta una cara fea con la basura. Esto es de los moradores que poco les importa la salud de los niños. Mucho les afecta bastante a los niños ahí. No solamente a los niños, sino que aquí también a nosotros los adultos. Porque a veces llega acá, llega el mal olor. Y qué decir de la Escuela Particular Francia de Fertiza, frente a la Santa Mónica. Piden un informado del ATM y que los malos vecinos sean responsables con sus fundas de basura. Así es, y bien, estamos acá en el sector de Fertiza, frente a Santa Mónica. Como ustedes pueden apreciar en imágenes, la gran cantidad de padres de familia, maestros y alumnos donde están pidiendo el semáforo. Pasan gran número de buses. ¿Cuántos buses pasan por aquí? Todos los que vienen del sur pasan por aquí. ¿Cuántos? ¿10, 20? Unas 10 líneas de buses, más carros particulares. Sería oportuno entonces un informado del ATM que esté aquí colaborando. Sería lo ideal, todos los días en la mañana y a la hora de la salida. ¿Qué decir también con personas de mala disposición, dejarles basura aquí en los exteriores de este establecimiento? Exacto, que los moradores respeten la institución más que todo. Hay niños aquí abajo, pequeños, que tienen que estar apercibiendo esos olores fuertes. La verdad que hacemos un llamado a toda la comunidad a que ayude a ver que no bote la basura aquí. Y que respete el horario de recolección de basura que ahora es pasado el mediodía. Ok, muchísimas gracias. Verdadero malestar, vamos a coordinar acciones con Urbaceo, por favor. Asimismo con alguien de la ATM para que esté aquí perennemente entrada o salida de los estudiantes para que de esta manera se verifique y se tenga al tanto de la seguridad de los menores a la entrada y salida de los establecimientos. Al menos en este sector de la ciudad de Guayaquil. Compañeros. Gracias, Alex. Ha sido un gusto haber servido a los padres de familia de esa entidad. Recuerde que esta es nuestra misión y la hacemos con gusto. Por favor, comuníquese con nosotros. Y que llegue la respuesta, ¿no? Entiendo la angustia de esos padres, se les veía en el rostro la preocupación. Así que, que bueno, que llegue. Porque, como lo hemos mostrado aquí, efectivamente son varias escuelas las que están atravesando por ese mismo problema. Mala disposición de basura, de alcantarillado, de la necesidad de resguardo. También para que la policía esté haciendo rondas y sus hijos no sean víctimas de la delincuencia. Así que, usted también, como decías Luis, puede, usted que nos está viendo, escribirnos al 099-480-0976. Evidentemente, habrá una respuesta porque nosotros hacemos el seguimiento hasta tener una contestación en menos de 24 horas. Son las 2 y 12 de la tarde. Les contamos ahora que en varios puntos de Guayaquil, la ciudadanía pide la colocación y reparación de semáforos urgente. Sí, esto porque se dan accidentes de tránsito, ¿no? En lugares donde precisamente no hay el semáforo. No solamente es la imprudencia de algunos conductores, pues la falta de semáforos podría ayudar a evitar el caos vehicular. Y asimismo, accidentes. Hay harto choque, aquí no nos permiten pasarte bloqueando los carros. O sea, no es un choque, una moto, una bicicleta, pero alguien se accidenta aquí. En la Asad Bucarán, o más conocida como la 29, a pocos metros del Hospital Guayaquil, la ciudadanía pide la colocación de semáforos. Y usted no ve un solo ATM. Y algunos ATM, yo he visto que pasan y se hacen de la vista gorda. En Tunguragua y Pedro Pablo Gómez, los accidentes son frecuentes. Según la ciudadanía, hace dos años se consideró instalarlos. Pero nada. Hace dos años eso ahí hecho y nunca más vinieron. Eso fue antes de la pandemia y todavía nunca regresaron. ¿Qué falta un semáforo? En Carchi y Alcedo, este semáforo no funciona. Según técnicos, los sacheros se robaron los cables, por lo que tocó repararlos. Esto causa malestar para quienes circulan por este sitio. Está apagado porque tengo que parar por precaución. Y qué decir de las calles Luis Bernase y Carchi. Los postes son adornos visibles que no dicen nada. Y acá en la ciudad de La Los Álamos, norte de Guayaquil, quienes transitan por la Guillermo Cubillo, piden la colocación de semáforos. Pese a que existe un disco pare de gran tamaño, los ciudadanos tienen que pasar hasta media calle para de esta manera seguir por el otro carril. Porque no se puede más. Mira que tengo que pararme y luego esperar en media calle allá. Se necesita un semáforo en muchas intersecciones, señor. Lamentablemente las autoridades no toman cartas en el asunto. Así se logró constatar el malestar en estos puntos. La ATM tiene pendiente cumplir con las respectivas instalaciones de semáforos en sitios conflictivos. Alex Vargas, 24 horas. Bueno, ahí hemos puesto algunos de los puntos donde han habido estos accidentes por la falta de un semáforo. Seguramente ya la ATM tomó nota, Luis, para hacer un recorrido y buscar la solución. Verificar que es una necesidad y proceder a colocar. Y ver lo que corresponde, ¿no? A lo mejor los ciudadanos, los conductores dicen semáforo, pero a lo mejor puede ser otro tipo de... Un disco pare, algo así, ¿no? Sí. De señal a la que se necesita. Lo importante es servir a la ciudadanía. Son las 2 y 14 de la tarde. Le contamos ahora que en los últimos días se vive una sensación de frío en el litoral y contenedor, sobre todo en las noches. Sí, en la mañana también. En esto tienen gran influencia los vientos alicios. ¿Qué son? Luis Alfredo Zúñiga informa. Los vientos alicios son corrientes de viento que soplan de manera casi constante durante el verano desde el hemisferio norte y más irregularmente en el invierno. Tienen una fuerza moderada con una velocidad media de unos 20 kilómetros por hora y su efecto se da entre Ecuador y los trópicos. Su fuerza no es destructiva y son precisamente los vientos alicios los que están aportando a esa sensación de frío que existe en estos días aquí en el litoral ecuatoriano. Por ejemplo, el Instituto de Hidrología y Meteorología INAMI precisó que, por ejemplo, este martes 7 de junio se registraron bajas temperaturas diurnas por debajo del usual para la época, en Guayaquil, de 24.9 grados centígrados. El efecto de los vientos alicios es vital para enfriar, calentar y humedecer las tierras y continentes, ya que transfieren el calor entre distintas latitudes y como consecuencia puede cambiar los patrones de las precipitaciones en la tierra. Los vientos alicios tienen importantes influencias en países como Venezuela, Chile, Colombia, Costa Rica y también, por supuesto, Ecuador, que provienen de regiones tropicales y tienen climas complejos. Bueno, hemos aprendido algo, ¿no? Quizás muchos no sabemos lo que eran los vientos alicios, pero hoy ya sabemos qué es y a qué responde entonces este frío que sentimos. Y no solamente a las noches, Luis, todo el día te provoca estar con un suetercito. Pero ven que este sábado se llegue al punto más bajo de la temperatura en este fenómeno que estamos experimentando, que ya ustedes escuchando, es algo muy normal, pero en esta ocasión se ha acentuado por otros factores de la tierra. Son las 2 y 16 de la tarde, vamos a otra pausa, pero tenemos más información para ustedes al volver. Ya regresamos. 2 y 20 de la tarde, compartir también buenas noticias. Por primera vez, Guayaquil tendrá un espacio enfocado al desarrollo y la difusión de la fotografía, el Ecuador Fotofest. Esta exposición será inaugurada hoy a las 5 y 30 en el Museo Municipal, con el objetivo de demostrar a nivel nacional e internacional el talento fotográfico de los ecuatorianos. Estas fotografías hablan por sí mismas. Son imágenes que cuentan fragmentos de historia, momentos que han trascendido en la memoria de los ecuatorianos, los cuales podrán ser observados a partir de hoy. Y es que por primera vez, Guayaquil tendrá un espacio enfocado en el desarrollo y difusión de la fotografía, denominado Ecuador Fotofest. Así lo indica Alison Luna, directora de gestión y promoción cultural del municipio de la ciudad. Es una ventana al Ecuador, al mundo, donde los expertos en este lente, en esta arte de la fotografía, puedan exponer todas sus maravillas, todas sus fotos que tienen y que puedan la ciudadanía conocerlas y verlas. La exposición será inaugurada hoy a las 17 horas 30 en el Museo Municipal y estará abierta al público hasta el 30 de junio. También tenemos la participación de expertos extranjeros que vienen acá, son los que van a ver la obra de estos artistas, va a haber charlas, exposiciones. Cabe recalcar que este talento fotográfico guayaquileño no solamente se expondrá aquí en el Museo Municipal, sino también en varios puntos de la ULPE. Como el Museo Naimi Zahías, el Museo Antropológico y de Arte Contemporáneo, la Biblioteca de la Universidad de las Artes y la Pinacoteca de la Casa de la Cultura del Guayas. 90 imágenes formarán parte de esta exposición, en la cual se mostrará la belleza de guayaquile. 35 fotógrafos han plasmado ahí su talento. Uno de ellos es el fotoperiodista Martín Herrera, quien con mucho orgullo nos enseña las postales del polémico caso denominado González y Otros. Es la única fotografía de evidencia de un desaparecido, de la historia del Ecuador. Ha sido una experiencia muy grande, una de mis mayores logros como fotoperiodista. Es así como la fotografía ecuatoriana se toma a los museos y espacios culturales de Guayaquil, en donde se podrá disfrutar del paisaje guayaco bajo el ente de los expertos. María de los Ángeles Randón, 24 horas. Qué bueno que se haya creado un espacio como este, ¿no? Donde podamos ver ese arte, que también es la fotografía de Luis, y saber a qué corresponde cada una de esas imágenes. Me imagino que ahí tiene la descripción, la explicación y el autor. Y gratis. Y gratis. Amigos, hasta aquí llegamos. Gracias por habernos acompañado. Ya viene Meche Pensantes en corto. Una buena tarde. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!